Me acompañan Isabel Garzón, Rodrigo Cerna y Jennifer, nuestra artista. Isabel y Rodrigo, consejeros culturales, bienvenidos a Tu Cuadra, Me Cuadra. Y para comenzar, comencemos con las damas. Isabel, ¿qué es un consejero cultural? Los consejeros culturales tenemos la misión de ser el canal entre la administración y la comunidad para los procesos artísticos y culturales que se realizan en cada comuna. Bueno, ¿y cómo estamos en Laureles, en materia de arte, de cultura? ¿Cómo está la gente, la comunidad? Pues tenemos un potencial muy grande en todos los aspectos, tanto artístico, de patrimonio y memoria. Es bastante extenso porque es un barrio de tradición en la comuna 11 ha sido, siempre consta de diferentes barrios que han sido tradicionales en la ciudad. Muy bien, Isabel. Y Rodrigo, ¿cuáles son los proyectos que se han presentado? ¿Cuáles son esas muestras que son visibles y que nos presentan ese talento que hay en cuanto al arte y la cultura en la comuna 11? A ver, compañeros, yo quiero ser muy claro. Primero, unas buenas tardes para ustedes y para el canal Qué Rico, que estemos acá promoviendo, que es cultura. La comuna 11 tiene una gran facilidad en el tema cultural, porque tenemos actores que están preparados para esto. Por ejemplo, mire, aquí está Jennifer mostrándonos una de las tantas capacidades que tenemos en la comuna, que es muy bueno que la comunidad la conozca. Aquí esta comuna es rica en artes, en todo lo que tiene que ver con cultura. Si ustedes que son seguidores de todos estos temas se pueden dar cuenta, las presentaciones que nos han antecedido en esta comuna, esa cantidad de artistas tan fenomenales que se están promocionando, porque lo que queremos es eso, que haya una gran promoción de todas estas personas que quieren lanzarse a las ganas de que esto progrese. Yo pienso que es bien importante, muchachos, que esta tarde seamos partícipes de que esta comuna tenga las capacidades y los conocimientos en el tema cultural que estamos demostrando. Muy bien, Rodrigo. Bueno, si un artista quiere lanzarse precisamente como a presentar su talento, a hacer visible su arte, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo puede entonces entrar a formar parte de ese apoyo que le da la municipalidad? De acuerdo a sus capacidades o a su tema, se forman mesas y nosotros los apoyamos haciendo un mapeo de toda la comuna en cuanto a quién se clasifican los sectores artísticos y culturales. Entonces, se hace un mapeo y se está construyendo una página web por medio de la alcaldía para que cuando hayan eventos de ciudad o en la comuna puedan acceder estas personas a participar de estos eventos de ciudad. Perfecto. Rodrigo, ¿y cuáles son las expresiones artísticas que tienen cabida para apoyar? Aquí tenemos entonces pintura. ¿Qué otras están dentro del arte y la cultura? A ver, tenemos manualidades, tenemos canto, hemos hecho también talleres diversos, de cerámicas, manualidades. O sea, como nuestra comuna, ustedes saben, es adulto mayor, entonces hemos impulsado mucho este tema. Lógicamente estos artistas, aquí unas corporaciones bien importantes como Swind, que es la que dirige Jennifer y su esposo, tenemos Rumba, que es otra corporación bien importante y cada una tiene una visión diferente. Entonces, tratamos de mezclar todas estas culturas porque la comuna 11 siempre ha sido caracterizada como la comuna más cultural de Medellín. Yo quiero hacer un énfasis muy grande y amable, que es nuestra gran amiga, la gerente de Telemedellín, pedirles por qué nunca baje la guardia y que continúe siempre fomentando estos programas interesantes en las comunas y dando la oportunidad a todos estos artistas que tenemos de una u otra experiencia cultural para que, por favor, no nos deje solos y continuemos estos programas en todo Medellín, en todos los corregimientos. Y así será, porque en Telemedellín arrancamos siendo canal de cultura ciudadana. Hoy somos el canal de Laquí TV y sin duda todos los artistas de nuestras ciudades van a tener en nuestro canal una plataforma para mostrar sus expresiones. Con permiso, entonces, Isabel, Rodrigo, voy a meterme por aquí en el arte de Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Muy bien, ustedes bien, gracias. Yo muy bien y aquí como fascinado con los colores porque a mí eso de pintar me llama mucho la atención, pero ser tan pulido, tan preciso y plasmar los colores de la forma que tú lo estás haciendo como que se me dificulta, pero a ti como que te fluye. Cuéntanos un poquito cómo surge tu arte y por qué. Bueno, pues yo empecé de manera empírica desde muy joven a pintar, dibujar y bueno, ya después comencé a profesionalizarme ya estudiando, ¿cierto? Me estudié fotografía, entonces eso también me ayudó mucho porque un pintor necesita poder ser muy visual. Pero bueno, no, todo es de práctica. Muy bien, yo me voy a correr para que podamos apreciar mejor entonces el cuadro que estás pintando y háblanos un poquito de él. ¿Cómo se llama? ¿Qué te inspiró? ¿Qué significa? Bueno, la verdad, este es un encargo que me hizo una clienta, me envió la imagen que ella quería y bueno, se realizan los cuadros por encargo, lo que la gente quiera. Otros ya son inspirados, pues que uno obra de uno o a veces réplicas también me piden mucho de artistas conocidos. Perfecto. ¿Y la técnica, cómo la definimos? Bueno, esta es pintura al óleo y es un abstracto, entonces se manejan diferentes técnicas dentro del óleo y eso es lo que nosotros manejamos en nuestra corporación, o sea, nosotros manejamos enseñanza de diferentes artes, entre ellas la pintura y al óleo, como estamos viendo, o al acrílico también. Perfecto, entonces, Yanifera, una invitación para que la gente conozca más de la corporación y dónde los pueden contactar. Bueno, la Corporación Cultural y Artística Swing está ubicada en San Joaquín. Y, bueno, pues, bienvenidos, estamos ubicados en redes sociales como Corporación Cultural Swing, en Facebook, tenemos diferentes manifestaciones y nos enfocamos mucho en trabajo con las personas con discapacidad cognitiva, entonces también invitamos, porque ellos también tienen mucho talento, facilidad, se conectan mucho con el arte, entonces queremos invitar a que apoyen también a la comunidad con discapacidad. Bien, perfecto, muchísimas gracias, Jennifer, a nuestros invitados por compartir con nosotros y ya saben que hay personas, hay consejeros culturales que serán ese puente, ese enlace para que todos aquellos proyectos artísticos y culturales pues tengan una visibilidad en nuestra municipalidad. Así que la comuna número 11, una comuna que nos demuestra que es muy artística, se hace presente hoy en Tu Cuadra, Me Cuadra. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!